¿Qué haces aquí? Ya deberás de estar en la iglesia. ¿O no piensas acompañar a tu hermana en la boda? Claro que estaré al lado de Isabel. Y voy a fingir que estoy feliz de que se case contigo. ¿Fingir? No te entiendo. Pensé que estabas de acuerdo en este matrimonio. Eso les hice creer. Pero la verdad es otra. Mi hermana, tú no vas a casarte con Isabel. Te equivocaste al poner los ojos en mi hermana. Un lugo navarro nunca va a entrar a mi casa ni será de mi familia. ¡Nunca! Ay, Atilio, por favor. En un lugo navarro ya tuve, la verdad es que es un lugo. Un ovej. Un ovej. Un ovej. Un ovej.